bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver como ocultar aplicaciones instaladas fotos vídeos o cualquier documento de texto en este vídeo voy a mostrar dos aplicaciones una para ocultar fotos vídeos en cualquier formato o incluso documentos de texto y con la segunda aplicación vamos a ocultar las aplicaciones que tengamos instaladas la primera aplicación se llama andrognito y antes de nada debemos ingresar con nuestra cuenta gmail y configurar el método de acceso ya sea por patrón contraseña para que nadie pueda acceder a la aplicación sólo el propietario del teléfono si tu teléfono dispone de lector de huellas desde los ajustes podemos cambiar la configuración para que podamos entrar con el sensor de huellas del teléfono que es la forma más cómoda de acceder a la aplicación y bien para encriptar archivos y que desaparezcan de su carpeta original he creado una carpeta de prueba con dos vídeos así que simplemente entramos en la aplicación andrognito que como vemos ya tengo algunas fotos y documentos de texto encriptados y ahora buscamos la carpeta que mostré antes y seleccionamos el archivo de vídeo pulsamos en el símbolo del candado y comienza el proceso para eliminar el archivo de su ubicación original si entro en el explorador de archivos vemos que el archivo desapareció de la carpeta donde estaba antes y a partir de ahora sólo podremos acceder al archivo a través de la aplicación podemos incluso encriptar carpetas enteras si tenemos muchos archivos y así no tenemos que andar seleccionando los archivos uno por uno y simplemente seleccionamos la carpeta entera si queremos restaurar la carpeta o archivo a su ubicación original desde aquí podemos hacerlo fácilmente ya tenemos una aplicación para ocultar fotos y vídeos ahora vamos a por la segunda aplicación que sirve para ocultar aplicaciones instaladas hay varias formas de ocultar aplicaciones instaladas y yo en este vídeo voy a usar un launcher que es gratuito y no por ser gratuito es malo todo lo contrario es un launcher excelente con una puntuación muy alta en google play y para ocultar aplicaciones simplemente entramos en las opciones del launcher y elegimos la aplicación que queremos ocultar en este caso voy a ocultar andrognito y nos aseguramos que no aparezcan las busquedas de aplicaciones luego pulsamos en eliminar del escritorio y ya estaría oculta de la lista de aplicaciones o del cajón del escritorio también podemos cambiar el icono de la aplicación haciendo pulsación larga sobre la aplicación que queremos cambiar y nos enviara a google play para descargar un pack de iconos y simplemente elegimos el icono que queramos bueno pues estas han sido las dos aplicaciones con las que podemos ocultar fotos vídeos archivos de texto y aplicaciones instaladas yo me despido aquí y nos vemos en un próximo vídeo